San Juan se vive de la mejor manera en Hipermax y con buenos precios, rebajas, ofertas y el gran surtido de salchichas y chorizos. Los packs pues están en todo junio con una super oferta, así que venga porque les vamos a hablar sobre la salchicha más grande o el panchito más grande de la ciudad. Sí, mide aproximadamente 10 metros de longitud, pesa 50 kilos, hemos utilizado 25 kilos de carne de res, 20 kilos de carne de cerdo y 5 kilos entre el condimento, la sal, las salsas y obviamente pues todo lo que usted le gusta a la hora de comer este panchito. Y nuestros grandes packs, los aliados para San Juan tenemos los packs sanjuaneros de 8 unidades, de 12 unidades y de 16, los más baratos de la ciudad usted los va a encontrar en Hipermax porque aproximadamente cada panchito completo entre el pan y el chorizo le sale un boliviano con 30. Tenemos las grandes ofertas de Fridosa, tenemos de Sofía, está presente también Montserrat, muchas de las grandes marcas conocidas en todo el país también están con sus packs y con sus líneas de producción pues para este San Juan. Para celebrarlo a lo grande con grandes rebacas y con muy buenos precios, son las marcas como Fridosa y Sofía que dicen presente con su gran variedad y con sus alternativas para hacer tanto los chorizos, para hacer las salchichas y los grandes packs como es el de Sofía que viene con su salsa golf para que se lo lleve completito. Tenemos un panchito hiper maxi tipo chorrellana o uno tipo mexicano que viene con nachos, con queso cheddar y con jalapeño o tenemos el americano que viene con sus pepinillos deliciosos o la papa frita o el clásico. Y por supuesto la gran variedad como este que está rebajado es el chorizo parrillero picante que es mi favorito o el italiano también el criollo ahumado, todo esto es lo que tiene Hipermax. Nuestros packs San Juan son la estrella de esta gran fiesta, ¿por qué? Porque usted simplemente escoge por ejemplo el pack de 17 bolivianos, vienen 12 salchichas y escojo por supuesto el pancito de las 12 unidades. Y es simple y fácil llevar y pagar por tan solo 17 bolivianos, tenemos el de 20 bolivianos con 80 que son las extra largas que son pues obviamente para los chicos que les encantan las diferentes recetas, este que está en 17 bolivianos 2 unidades, el de 16 unidades 20 con 80, así que eso es Hipermax. Y qué mejor hacerlo con las mejores salsas americanas que también estamos promocionando, tenemos los diferentes pepinillos, el picante, tenemos el tipo picadillo o el tipo chucrut, tenemos también este que es en rodaja, ketchup americano en diferentes marcas, las mostazas Dijon y las French que son tan tradicionales americanas, tenemos una que viene con mostaza con miel, tenemos esta de chipotle que es mi favorita y que pues seguramente ustedes al momento de probar las salsas americanas van a quedar así. Campagnola dice presente con sus grandes revacas en mayonesa y en ketchup, Arcor viene con un pack San Juan espectacular hasta con una lonchera de regalo, por supuesto Chris viene con su pack, con su trío de salsas que están en 30 bolivianos y se puede ganar los 700 mil bolivianos, tenemos las salsas sueltas, tenemos Brixie también con grandes ofertas, Dory Chips me encanta con las papas fritas ralladitas para el ketchup, los marshmallows que a los chicos pues les encanta o los malvaviscos están en muy buena oferta. Y estos son mis favoritos y están rebajados, son los tostitos que han llegado recientemente al país, usted lo puede acompañar con una salsa picante o una de palta, tenemos en laiz, tenemos piqueo, tenemos doritos, leche condensada pil, tenemos ahoy sabrosa, higiene personal tanto con pañitos húmedos y sopo. Miren lo que es esa chompita o esa sudadera bellísima en 65 y esta pues es la ganga de junio, de junio para lucir pues quizás hay alguna fiesta que nos inviten, miren esta bellísima blusa, tan solo 33 bolivianos en hipermax y la va a encontrar en diferentes colores. Miren estas bellezas para mamá y para que disfrutemos de ellas, como también tenemos estas mangas largas que son clásicas, tan en 35 bolivianos y tenemos también estas mangas largas, cuello alto que también están rebajadísimas. Así que me encanta, San Juan y Junio es con ofertas y por supuesto esas ofertas siempre la encuentran en hipermax, un buen trago, un buen licor con precintos de seguridad que son obviamente no adulterados y auténticos con el certificado de las importadoras que nos distribuyen. Así que venga, porque usted encontrará aquí los mejores precios, la certificación de que son auténticos y por supuesto la gran variedad. Esta es hipermax, porque hipermax te da más en San Juan, en la noche más fría del año y por supuesto en las grandes ofertas y rebajas.